La música es un sonido divertido y gracioso que lo escuchamos para relajarnos, estar bien y estar feliz. Hay notas musicales muy bonitas y las usamos para relajarnos y para bailar y para hacer muchas cosas. La música también se puede hacer con muchos instrumentos como la flauta o como la guitarra, como el piano, muchas cosas. La música es para relajar y también para hacer música muy buena y también para bailar y dormir. La música son notas que podemos hacer en instrumentos y sirve para que estemos bien, felices y felices que bailemos. La música es relajante, es para que bailemos y es para que estemos bien y que estemos felices. La música es muy relajante y es muy divertida. Algunas veces te relajan, te hacen diversión o te hacen emoción. La música es muy divertida. Sirve para todas las cosas y podemos bailar con ella, podemos hacer todas las cosas. La música me ayuda para concentrarme cuando hago las tareas. La música es muy divertida. La música es muy divertida. La música es muy divertida.